Hola amigos y amigas, estás en tu canal Mayra Pa, este es el primer video de organización, así organizo mi gasto semanal, es el primer video del 2022, es para 4 personas que es mi mamá, mi abuelita, mi esposo y yo, el único que preparo es para mi bebé la sopa, en este menú ya lo demás es diferente, ella come fruta, verdura, me preguntaron que si comía carne blanca, en el otro video mencioné que mi vida, que mi niña, era tipo vegana, ella no come nada de carne, definitivamente que si comía carne blanca, que si no, ella no come nada de carne para nada, no porque nosotros, bueno no porque yo quiera, no, simplemente a ella no le gusta, si le hemos tratado de dar, o sea le hemos dado cachitos de bistec o algo, eso si como que si lo más que ya después se lo saca, lo que no aguanto es el pollo, ese definitivamente no, pero si, ella si no come nada de carne, trato de meter la proteína en otro tipo de alimentos, por eso no se apuren y aparte estoy apoyándome con su pediatra, el cada mes o cada dos meses me la checa y ya, pero todo está bien en mi niña, no pasa nada, yo sé que a lo mejor es un poco extraño ver una niña desde que nació que no come carne, pero bueno, así es ella y pues ni modo, nos hace batallar un poquito, pero ni modo, y así yo lo organizo, esa es mi hojita, yo he puesto que organizo unos muy bonitos, si, yo organizo unos muy bonitos, pero ahorita no he tenido tiempo, les doy sinceramente, y eso es lo que hago, ya cuando no tengo tiempo, como el lunes, que puse picadillo y arroz, y así me voy, lo primero que pongo son las carnes que ya tengo, eso si, si tengo carnes, trato de sacar que sean las primeras en el menú, en este caso, pues ya tenía para el picadillo, ya tenía para hacer una carne asada, y ya después ya veo, ya el miércoles es filete, el jueves es carne de puerco, el viernes quise milanesa, hay a veces que no, que hay a veces que no pongo lo que sea, un huevito o algo, porque a mi los viernes no me gusta cocinar, y miren, así hago mi lista de las carnes, lo que ocupo, para la milanesa, pechuga de pollo, carne de puerco, viste, seis piezas de filete, yo compro seis piezas de filete, porque nosotros nos comemos una cada quien, y mi esposo se come hasta más de dos, antes compraba un kilo, dos kilos, y ya vi que me faltaban, ya mejor piden, y bueno, lo que hago es pedir seis piezas, y lo que pese, es lo que me, es lo que me cobran, cebolla y jitomate, siempre pongo que ocupo eso, ocupo papel, aceite, arroz, y azúcar, eso es lo que yo ocupaba, y pues en la parte de abajo puse comida para los perros, eso ya el costal ya se me estaba acabando, yo sé que a lo mejor no lo quise meter en este gasto, porque unos tenemos animales, otros no, pero sí, en cuestión de mi gasto, si ahí tengo que meter comida para los perritos, cada 15 días compro un costal, más o menos, y ahí lo meto, pero aquí no lo quise meter, porque dije no, pues se tiene que ser, yo sé que unos tenemos animales, otros no, por eso en fin me gasté, me gasté 738 pesos en este, en esta organización, pero le pongo que compro un garrafón de la marca Bonafone, ese me cuesta 40 pesos, y siempre compramos como dos kilos de tortilla, aquí al kilo está 20 pesos, y pues así me organizo, y pues vamos a iniciar con este video, porque creo que ya hablen mucho, que tengan un bonito fin de semana, les deseo lo mejor, y pues no se les olvide suscribirse. Bueno, lo primero que hago todos los domingos, voy a esta carnicería, es la alemana, ahí es donde yo compro mi carne, hasta eso me ha salido de muy buena calidad, a lo mejor otras personas tienen otro punto de vista, pero yo ahí la compro en alemana, ya después de que voy y compro, me voy a esta tipo abarrotera, aquí está todo más económico, aquí es donde compro el papel, el aceite, varias cosas, ahorita ando viendo el Tese Chabre, porque pues voy a hacer la fiesta de mi bebé, y ando checando, y miren, esta está ubicada en San Juan Bosco, aquí en León Guanajuato, para la gente que es de aquí de León Guanajuato, y pues aquí yo compro lo que es el papel, la azúcar, el huevo, aquí está más económico, la mayoría de la gente se surte para sus tiendas, y miren, aquí está donde compro mi verdura, aquí está el templo de San Juan Bosco, en la mera esquina, ahí es donde compro mis bolsitas de verduras a 10 pesos, cada semana hay diferentes, dependiendo de cuál esté más económica, en este caso, es esta de a 10 pesos, la papa, y miren, vamos a iniciar, yo la compro en alemana, iniciamos con pechuga de pollo, compré 440 gramos, el kilo está 91.90, y me cobraron 40.44, miren, por estas dos piezas de pechuguitas, fueron 40 pesos, están muy bonitas, hasta eso miren la carne, pues si se me hace bonita, luego seguimos con el filete, del filete, ay no se alcanza a ver, del filete casi fueron 2 kilos, el kilo está 78.90, y por estas seis piezas me cobraron 145, este si viene congelado, pero pues en todas partes, así está, congelado, es el filete, el bistec, que este, este, compré un kilo de bistec de puerco, ese me salió a 64.90, y también compré lo que es trocitos de carne de puerco, miren, así está, y también salió a 64.90, ay, creo que ya me manché, y miren, en esta compra me gasté 315.81, eso fue lo que compramos de carne, miren, aquí está, inicio con lo que es sabarrote, lo primero que está, miren, este fue dos compras, en la misma tienda, pero son dos, aluminio, este, este, no sé si se alcanza a ver, creo que no se alcanza a ver, 8.39, compré este, porque ahorita en época de Navidad, Año Nuevo se acabó, está pequeñito, pero salió a 8.00 y algo, luego sigue lo que es este sorgo, que es para la comida de los pajaritas, esa salió a 9.36, miren, nosotros tenemos varios animalitos, y compramos su comida, el papel, yo compro de este papel, me salió a 44.16, que son 6 piezas, es como que el que se me hace más bueno y me dura hasta 15 días, y aquí me gasté 61.91, luego, ahí mismo, nomás que me hicieron dos cuentas, ah, compré esta, estas que son sopitas, me costaron a 5 pesos cada una, ya saben que a mí no me gusta comer, pero al esposo sí le gusta mucho lo que es instantáneo, se podría decir, y miren, aquí está, aparte, alimento de conejo, que es para mis cuyas, es este, comen ya verdura, pepino y todo eso, pero de todos modos, el veterinario me dijo que no le podía quitar esto, por eso sí lo sigo comprando, son para mis cuyas, alimento para pollo, también son para los pajaritos que tenemos, miren, aquí está, si no han visto, ahí en mi canal, hay todos los animales que tengo, para que se den una idea de cuántos animales tengo, y pues tengo que comprar varias cosas, aquí me gasté 40.50, lo compré, todavía falta un poquito más de verdura, pero eso ya la voy comprando, dependiendo de cómo vaya necesitando, la cebolla está un poquito fea, me la dieron a 10 pesos, la manzana me costó 15 pesos, miren, está bonita, compré jicamas, fueron 10 pesos, están chiquitas, pero sí, me gustan mucho las jicamas, el tomate, me costó 10 pesos, ahí donde les grabo en la esquinita, ahí venden las bolsitas a 10 pesos, y fueron 10 pesos, el jitomate, se pasó un poquito más de un kilo, y costó 15 pesos, eso quiere decir que el jitomate ya está bajando, y miren qué bonito, ya, lo bueno es que ya está bajando, y miren, costó 15 pesos, también compré un kilo de tortillas de harina, y me costó 32 pesos, sí, mi amorcito, está bien, y miren, esto es de verdura, lo que gasté, y pues, sería la mayoría del gasto, bueno, esto lo compró en una tiendita por mi casa, es lo que me faltaba, el aceite me costó 20 pesos, ahorita ya está caro, la sopita de fideo me costó 7 pesos, ya cuando no voy a hacer el súper, es lo que me falta, miren, aquí compré 3 kilos de azúcar, en uno me pusieron 2, en otra uno, el kilo me lo dieron a 19 pesos, y me gasté 57 pesos, el frijol me salió a 32 pesos, y el arroz a 19 pesos, también compré esto lo que es el aguacate, el aguacate me salió a 27 pesos, la naranja a 11, el jitomate salió a 27, ya bajó, el tomate me salió a 11 pesos, ahorita también ya bajó, y el plátano me salió a 25 pesos, ya habíamos comido, eran casi 2 kilos, el kilo ahorita está a 15 pesos, y miren, aquí está el aguacate, nomás que no se veía, y me salió a 27 pesos, pues vamos a iniciar la semana, con el día lunes, mis desayunos han sido así, un tipo sándwich, ya sea con jamón, con aguacate o con queso, ya por eso ya no los puse, nomás puse el del día de hoy, lunes, a la hora de la comida, preparamos picadillo, este picadillo pero es seco, ahora no le puse chile ni nada, se nos antojó, bueno, se nos antojó, tipo seco, una de arroz, en esta semana sí comimos bastante arroz, y miren, aquí tengo un poquito de bistec con chile, por si mi esposo no quiere, y por la sopita de la niña, que no podía faltar, miren, nuestro picadillo, tiene nada más zanahoria, papa, y es una comida muy sencilla, pero miren, aquí está, arroz con picadillo, ya nomás lo acompañamos con una poquita salsa, porque a nosotros no nos gusta mucho la comida seca, y mi esposo comió bistec, él sí, yo sabía que el picadillo no le gusta, por eso le preparé poquito bistec con chile, pero miren, así fue nuestra comida, y como les digo, este picadillo es seco, a la hora de la cena, se nos antojó comer hawkies, ya saben que esos me ayudan mucho mi mamá, yo a mí se me queman, es una de las cosas que no sé hacer, la verdad, pero miren, ahí lo estamos haciendo, acompañando yo a mi mamá, yo le hice la masa y todo, y miren, ahí están, y yo así me los preparo, les pongo mantequilla, y poquita miel, y esa fue nuestra cena del día lunes, ya el día martes, me tocó descansar, y se nos antojó unas quesadillas, miren, todavía tengo picadillo, compré 20 pesos de queso, para quesadillas, y estamos haciendo unas quesadillas, a mi esposo le estoy haciendo bistec, porque como siempre, no le gusta el picadillo, y pues ahí estamos, haciendo unas quesadillas, y eso fue nuestro desayuno, unas quesadillas de picadillo, y pues mi esposo, unas quesadillas de bistec, miren, ahí les estoy poniendo poquita salsa, aprovechando la comida de un día antes, ya a la hora de la comida, nos tocó hacer como una tipo carne asada, esta carne ya la tenía desde el año nuevo, nomás que yo la puse a congelar, y miren, ahí está, hoy había puesto que nos tocaba hacer carne asada, porque tenía que sacar esta carne, por eso, y pues también estoy haciendo el bistec, miren, ahí estoy haciendo el bistec, muy rico y todo, en este caso, yo nomás lo pongo en el comal, le pongo poquito sal de ajo, poquito jugo Maggi, y miren, así queda nuestra carne asada, así de fácil, ahí está mi teléfono, como que ahí se veía aburroso, porque a veces me lo agarra la niña, y no me había visto que la cámara estaba sucia, una disculpa, ahí está el plato de mi esposo, que es con arroz, que nos había sobrado de un día antes, y miren, el mío me lo acompañé con una ensalada, a mí me gustan mucho las ensaladas, mi ensalada nomás tenía lechuga, cebollita, y poquito jitomate, y esa fue nuestra comida, y cena, y miren, ya el día miércoles, desayuné lo mismo, nomás que de comida, ahora nos tocó filete, ahí los tengo, ya los estoy empezando a freír, en aceite, esa fue nuestra comida, hoy como vieron, mi menú me tocaba filete, y miren, ahí los estoy poniendo a hacer, el filete, ya nomás lo paso con poquito huevo, y pan, y así los pongo, yo no les pongo más que poquito huevo, poquito pan, y miren, los acompañé con una sopa de arroz blanca, y miren, ahí ya tengo mi filete, hoy tenía ganas de filete, a nosotros nos gusta comer mínimo una vez por semana, cosas de pescados, y todo eso, tengo mi zanahoria y jícama rallada, y miren, ahí todavía tengo los filetes que me faltan hacer, y pues mi sopita de arroz, le puse una lata de verduras, y miren, así quedó mi plato, una pieza de filete, con poquitas zanahoria, jícama, y arroz, la verdad, es una de las comidas favoritas, que me gusta mucho, no le quise poner lechuga, porque pues ya habíamos comido bastante lechuga, por eso ya nomás piqué lo que fue zanahoria y jícama, ya el día jueves, como les digo, mi desayuno siempre ha sido lo mismo, ahora hice una carne de puerco, con opalitos, no con opalitos no, con papas, ahí una disculpa, y miren, aquí está mi arroz, les digo que esta semana hemos comido bastante arroz, no me había dado cuenta, pero sí, y miren, poquitos frijoles, porque a mí la carne de puerco, me gusta acompañar con frijolitos, y esa fue nuestra comida, esta es carne de puerco, en salsa verde, y le pongo papita, a mí nos gusta mucho la papita, y miren, así quedó, mi comida del día jueves, yo sé que la papa y el arroz es bastante, pero, a mí me gusta así, ustedes no hagan esas combinaciones, porque sí, sí es muy pesado, pero miren, ahí sí quedó, y ya el día viernes, ya, es el día de hoy, lo voy a acompañar con este arroz, que ya tengo del día jueves, y ya preparé milanesa, esa va a ser nuestra milanesa, y preparé, voy a comprar nopalitos, porque vi con mi tocaya Mayra, también, que aquí les voy a poner su canal, que ella estaba comiendo nopalitos, y miren, así va a ser nuestra comida, ya la tengo lista, comida y desayuno, porque, hoy es viernes, no me gusta cocinar, y miren, aquí está, bueno, aquí me gasté, 738, más un garrafón de 40 pesos, y 2 kilos de tortilla, en esta semana me gasté, 818 pesos, ese fue mi menú, fue un poquito económico, bueno, por mi parte sería todo, que tengan un bonito fin de semana, hasta luego, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!